Bueno chicos, buenas noches a todos. He tenido de última hora un pequeño percance aquí en casa y me ha obligado a tener que ajustar unas cosas que le vamos a hacer. Nada, ya estoy aquí con todos vosotros, preparados para un nuevo directo, ¿no? Venga va, ya está. Parece que funciona. Necesitaría si alguno de vosotros me pudiese confirmar o verificar a través de los mensajes el audio. Si se me escucha, si no se me escucha, porque ha sido abrido todo el problema de aquí, estoy teniendo unos problemas con el ordenador y va funcionando. Y justo ahora en la última prueba que he hecho, a distancia no se oía. Venga, a ver, por aquí, Pictos te me dice, te escucho, guay, José Antonio, sí, perfecto, se oye. Venga, muchas gracias, compis. Una cosa, el chat, el chat me ha notificado que el chat se va a quedar, o sea, todo lo que comentéis en el chat se va a quedar a posterior en el vídeo. O sea, no sé cómo se veis una nueva función que tiene YouTube y ahora pues se va a quedar el chat registrado, no como antes, que cuando acabábamos la conversación se borraban todos los mensajes y solamente después los mensajes que la gente ponía en comentarios del vídeo, ¿no? Con lo cual, pues mira, me los podréis mirar también tranquilamente después y que sepáis que todo lo que digáis, pues que va a quedar ahí grabado, ¿eh? O sea, que a ver lo que soltáis, por lo que van a ver. Bueno, venga, vamos allá. Lo que vamos a ver hoy es un nuevo directo. Como ya sabéis, todos los directos vienen patrocinados por MX, las tiendas Master Extreme, ¿vale? Están en Madrid con dos sedes, dos tiendas físicas. Y luego tenéis también la página web, la veis aquí abajo, ¿eh? Y podéis entrar a visitar todos los materiales que tienen. Son tiendas Premium de 5.11 y además otros materiales también altos, ¿vale? Pues ellos son los que patrocinan este espacio, ¿no? Y yo pues he encargado de teneros algún tema interesante que os pueda servir, como siempre, para vuestras actividades o simplemente para entretenernos un rato juntos. Muy bien. Comentaros además que durante esta emisión y hasta mañana a las 8 de la mañana tenemos, tienen en la página de MX un código activado, un código de descuento, ahí lo metéis, aquí abajo está, un código de descuento de 15% en los productos de 5.11, ¿no? Y algunos otros productos también. Y tenéis que introducir esta semana es el código 5.11OTDR, ¿eh? Óscar Tango Delta Romeo, OTDR. Introducid este código, tienes un 15% de descuento. Si algo no funciona bien, pues vais en comentarios y comentáis, oye, que estoy aquí en el directo de J y tal, ¿vale? Venga, perfecto. Una vez dicho esto, venga, vamos a hablar de lo que va a ir hoy el tema. El tema, ¿eh? Me preparo aquí mi chuletilla, ¿eh? Con todos mis apuntes y me preparo por aquí algunas cositas para poder ir enseñando. El tema va a ser sobre, pues, cómo preparar nuestra mochila para irnos a la montaña. A ver, ¿qué por aquí preguntan? ¿Alguien ve la imagen? ¿Dónde está Pau? Pau lo acabo de mandar a la cama. Que se quería quedar por aquí apalancado, pero mañana hay colegio y él tiene sus obligaciones, igual que ya las mías, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un directo sobre cómo preparar nuestra mochila para ir a la montaña. Pero a ver, que nadie se equivoque. No voy a enseñaros parte por parte, pieza por pieza, lo que llevo yo en mi mochila. Vamos a hacer, la intención es hacer una guía sobre cómo podemos preparar nuestra mochila, en función de muchos factores que vamos a tener en cuenta en el directo, ¿no? Por ello, y yo os recomiendo, pues, coger, como siempre, la libretita, una libreta ya a partir de ahora, con vuestro bolígrafo preparado, porque vamos a ir sacando unas preguntas o unas frases que nos van a ayudar a ir preparando esa mochila. ¿Vamos a ver cacharros? Sí, vamos a ver cacharros, ¿no? Y algún otro consejo intercalado. Pero pensar que, principalmente, es, pretendo que sea otra guía. Igual que el anterior directo fue una guía para configurar una buena mochila de emergencia, pues, este va a ser una guía para poder configurar, pues, esto, vuestra mochila mínimamente para ir a la montaña, ¿eh? Ya sea para un paseo, para una salida corta, salida larga, para un trekking, para... Una guía para que tengáis, pues, esto, la referencia de, oye, ¿qué me llevo, no? Y hablaremos también, pues, de los mínimos a llevar y todo esto, ¿vale? Bueno, pues, aquí estamos un día más. Venga, vamos allá. Lo primero que vamos a tener en cuenta va a ser la siguiente pregunta, ¿eh? Aquí arriba lo vemos. El por qué llevar una mochila a la montaña. ¿Qué quiero decir con esto, vale? Os pongo aquí principalmente los títulos, pero luego vamos a... Yo tengo por aquí ya mis apuntes, ¿eh? Y os voy a extender cada pregunta del por qué de cada pregunta, ¿no? ¿Por qué llevan una mochila a la montaña? Al mismo tiempo voy leyendo los comentarios. ¿Al grano? Sí, vamos al grano. Vale. ¿Por qué llevar una mochila a la montaña? ¿Qué sucede? Yo veo mucha gente, me cruzo gente cuando paseo, cuando voy yo con mis salidas, o los que se mueven para aquí y para allá, y que van a la montaña sin ningún tipo de soporte a nivel de equipo, ¿no? En la mochila. Tenéis que tener en cuenta que cuando estamos en la montaña, pues, estamos expuestos a las inclemencias, a los elementos fortuitos, ¿no? Que puedan suceder. Y hay unos mínimos que tenemos que llevar a la montaña y, por supuesto, con llevarnos en una mochila, ¿no? Los mínimos los vamos a ir habiendo también ahora, los vamos a hablar, pero tener en cuenta la necesidad de llevar una mochila. ¿Por qué? Primero, estamos lejos de la civilización. En la mayoría de los dos estamos lejos, más lejos o menos lejos. Y dicen, no, es que voy a una horita caminando. Bueno, una horita caminando, si puedes caminar, todo es perfecto, pero si no puedes caminar, a una hora te encuentras tirado. De hecho, muchos accidentes que suceden en la montaña son cerca de las civilizaciones, ¿no? Si están a lo mejor a un kilómetro, dos kilómetros, pero es lo justo como para tener un percante, ¿no? Pues tener en cuenta la lejanía de la civilización. Y esto también atañe a si nos hace falta, pues, ya una chaqueta, algo de abrigo, algo de impermeable, algo de... Lo vamos a ver todo, ¿eh? Pero tener en cuenta la necesidad de... Salimos de casa, salimos de lo que es la civilización, es necesario que tengamos unos mínimos cubiertos, ¿eh? Unos mínimos cubiertos. Por eso el tema de llevar una mochila a la montaña, una mochila en la que colocar, pues, estos elementos que nos hacen falta, ¿vale? Venga, vamos a quitar esta pregunta y nos vamos directamente a la segunda pregunta. ¿Y cómo elijo mi mochila, no? Bueno, pues, es importante cómo elegir la mochila, cómo elegir la mochila. Y para ello tenemos que saber el tipo de actividad que vamos a hacer, ¿vale? El tipo de actividad que vamos a hacer. Mira, perdonad que me he saltado un punto en la anterior, perdonad que me he saltado un punto en la anterior, eso es un directo y estas cosas van así. Y me he dejado el punto de el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. Es decir, a ver, a ver... Buenos comentarios, buenos comentarios. Sí, Yanni, un café, un café. Muy bien. Una cosa, las preguntas las iremos leyendo y todo e intentaré ir respondiendo luego en un pequeño brinca. Haremos las que pueda y al final otra ronda de preguntas, ¿vale? Como os decía, perdonad, me he dejado el punto de el tiempo de respuesta en los equipos de rescate. Esto también tiene que condicionar el tema de tener la mochila. ¿Por qué? Porque tener en cuenta de que según lo que suceda, los equipos de rescate, por muy buena fe que le ponga muy buena intención, pero van a tardar un tiempo en llegar. Depende de dónde estemos, más o menos. Pues también es un factor a tener en cuenta a la hora de tener claro que nos hace falta una mochila, ¿no? Y según lo lejos que estemos o la poca ayuda que podemos tener externa, pues así tendrá que ser de preparado nuestra mochila. Pero eso ya es labor vuestra en cada actividad que hagáis, valorar un poquito esto. Y luego también esta mochila es importante llevarla, pues por la posibilidad de cubrir necesidades básicas en caso de emergencia. Quiero decir, oye, pues un botiquín para poder parar un corte grande, para poder... un simple dolor de cabeza, ¿no? Pues poder tener herramientas a mano para poder solucionar lo que nos pueda venir, ¿vale? Yo espero que todo os haya quedado claro la importancia de salir al monte con una mochila y no salir, como veo mucha gente, con una mano delante, otra mano detrás y a veces sin el teléfono, sin nada, sin nada, ¿vale? En fin, venga, ahora sí, disculpadme, son cosas del directo. Vamos al segundo punto, lo de cómo elijo la mochila. Y como ya os había dicho, pues es emoción de la actividad que hagamos, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un trekking, nos va a hacer falta, pues, una mochila con un buen sistema de espalda, con un buen cojín lumbar que nos pueda coger, luego vamos a ver ejemplos aquí en directo, ¿no? Un buen cojín lumbar que nos coja, con un buen cinturón lumbar que se nos apriete bien para poder cargar la carga de la mochila en nuestros riñones, en la parte de abajo de la cadera, ¿no? Y no lleva el peso de los hombros. Nos hace falta una mochila de más capacidad por la distancia que vayamos a recorrer o si vamos a pernoctar. Nos hace falta una mochila que se pueda ajustar en tirante, tanto en altura de tirante como en aproximación de la mochila a la espalda, ¿no? En lo que es el cabeceo de la mochila, tanto adelante-trás como lateralmente. Es diferente si hacemos un paseo, pues un paseo, pues una bolsa pequeñita que sea ligera, en la que nos quepan los mínimos que diremos más tarde, ¿eh? Una mochila más ligerita, una mochila que no te importa que lleve, tampoco, pues, el cojín lumbar, mi gente lo hace, se mete un tirante cómodo, una mochila que transpire, si es en verano, o que esté impermeable, si es en invierno, ¿eh? Y también, pues, eso depende de las actividades. Por ejemplo, tenemos unas actividades acuáticas, pues una mochila que sea 100% impermeable, incluso que vaya cerrada, estanca, que pueda llegar a flotar en el agua con nuestro equipamiento, ¿vale? O sea, la labor de encontrar la mochila adecuada va a ser también una labor vuestra, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, pues, esto, ¿no? O sea, el tipo de actividad que vamos a hacer. También tenemos que tener en cuenta el clima que se espera. Es decir, aparte de que ya lo hablemos de hacer los deberes también, llevo una chuleta hoy súper larga. Vale. Es que voy viendo los comentarios como siempre. Vale, pues el clima que se espera, ¿no? Es decir, hay que mirar la previsión, oye, si estamos en una zona en la que es muy húmeda, pues una mochila adecuada es a zona húmeda. Si es una zona en la que vamos a pasar por mucho pincho, pues una mochila que sea muy resistente, ¿eh? Si es una zona urbana, que vamos a hacer un paseo urbano y, oye, pues una mochila, pues que sea cómoda, que sea poco llamativa, en un momento dado, si quiere ser un poquito prepper, ¿no? O quiere ser un hombre gris, pues también es importante el clima que se espera o incluso para poder cubrir la mochila, ¿no? Pues una mochila que nos ofrezca, pues, una protección en caso de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Que no nos pueden abrir una cremallera en un momento dado sin que lo notemos con facilidad. Muy bien. Luego hay que tener en cuenta, pues también, la duración de la actividad. Es decir, cuando planteamos una actividad en la naturaleza, pues depende de la duración que nos va a hacer falta elegir una mochila más grande o más pequeña. Ya os digo, si tenéis que pasar solamente un rato o si tenéis que hacer una excursión de 4 o 5 días, pues esto va a marcar mucho el tamaño de la mochila. Pero, en fin, y como dice Javier, en resumiendo, pues el tipo de actividad, para la que sea, el clima que se espere, el clima que veáis que va a predominar durante la actividad, el entorno en el que se desarrolle y para terminar, la duración de la actividad, ¿vale? Estos 4 puntos tienen que ser los que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir la mochila. No hablamos del contenido todavía, ¿eh? Hablamos de la hora de elegir la mochila. Es importante, ¿vale? Muy bien, he pasado a este punto. A ver, déjame echar un pequeño... A ver, a ver... Terminé la estufa, caja... Muy bien, buenas noches, Juanjo. Pichón Survival, Eduardo Paricio. Tenemos aquí a Miguel Traviesa. Tenemos a Víctor Vilardé. ¡Víctor Vilardé! Tenemos a Manolo, a JM Fuli, a JNS... He pasado un poquito porque sé que luego no me da tiempo. Yo me leo en explicaciones y más hoy que es que tengo mucho que explicar. Tengo mucho que explicar y mucho cacharro que enseñar. Y veremos a ver, ¿no? Y veremos a ver cómo va el tiempo. Muy bien, chicos. Seguimos adelante, ¿vale? Dejamos ya el cómo elegir la mochila. Ya más o menos creo que tiene que quedar claro. Igualmente, luego vamos a hacer una mini ronda de preguntas centrales. Y ahí sí que aprovechar en ese momento para hacer preguntas y intento responder todas las que pueda de lo que se ha explicado hasta el momento. Y luego seguimos para adelante, ¿vale? Muy bien. Venga, punto número 3. Preparación previa de los ítems. Ahora es cuando Alberto se le han puesto los pelos de punta al escuchar ítems, ¿eh? Por cierto, no me ha llegado la maquinilla de 5.11, esta de afeitar tan guay. No me ha llegado y no he podido prepararme para el directo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, otro día será. Javier, a ver esas maquinillas que me tienen que llegar. Si no sabes de lo que va, ya te pasaré la foto. Que nos reímos bastante. Bueno, venga. Preparación previa de los ítems. ¿Qué quiere decir preparación previa de los ítems? Venga, vamos por puntos, ¿eh? O sea, quiere decir, todos los productos, todos los artículos que vamos a llevar en nuestro equipo requieren una preparación previa, ¿eh? Una preparación previa. A veces prevenir es mejor que curar, ¿no? Bueno, siempre prevenir es mejor que curar. Pues vamos allá. En primer lugar, tenemos que hacer un repaso de material en buen estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a coger y cuando preparemos la mochila, pues todos los artículos que tengamos para preparar, lo que tenemos que hacer es ver que esté en buen estado. Es decir, si voy a llevarme una chaqueta, ¿vale? Una chaqueta, una impermeable o lo que sea, pues voy a ver que esté todo bien, no haya ninguna postura abierta, que no lleve nada, que no lleve un bolsillo, que todo esté perfecto, que la cremallera, que la cremallera abre y cierre bien, que no he encontrado con ello, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, pues a ver si es el calzado, ¿no? Pues vamos a buscar el calzado óptimo para esta actividad. Pues que, oye, que todos los cordones estén bien ayer en un cortón partido que ya lo evocan a la última hora, que tengamos todas las trevillas bien puestas. Que por lo que sea, yo que sé, un repaso, un repaso de calzado. Si, hostia, lo guardemos la última vez, perdón por el vocabulario, lo guardemos la última vez y no limpie el barro de la suela, porque ya está el momento de sacudirlas ahora que están secas, ¿vale? Y arrancar con un calzado ya preparado, ¿eh? Igual que digo esto, pues las luces. Miradme de que lleve, por ejemplo, si llevo una linterna, ¿eh? Luego hablaremos de los mínimos, y por supuesto eso es uno de los mínimos. Si llevo una linterna, pues revisar que tenga buenas pilas, ¿eh? O si es de batería, como una de las mías en Eger, por ejemplo, pues voy a ponerla a cargar y asegurarte de que te la llevas a tope, a full, ¿eh? Todo bien cargado. ¿Qué más? El botiquín. ¿Qué quiere decir el botiquín? Pues quiere decir el botiquín que si yo, por ejemplo, llevo botiquín a la montaña, pues acordarme o repasar si tengo algún medicamento que esté caducado o si, por ejemplo, o en última excursión es que gasté todas las tiritas porque me hice una ampolla en la pierna, en el pie y gasté todas las tiritas. Oye, pues igual te hace falta poner unos compichos, unos hidroculoides allí para tenerlos de recambio por si tienes otra mala experiencia que lo tengas. Es decir, repaso de botiquín, ¿eh? Que esté en buen estado y que esté lo que tiene que estar, ¿vale? Muy bien. Por supuesto, lo hemos dicho, pues recargar aparatos eléctricos. Lo que he comentado de la linterna, ¿no? Pero si llevo el teléfono móvil, pues yo voy a salir de casa a la excursión con el teléfono cargado hasta aquí, ¿eh? Cuando se llevan de batería. Y por supuesto, pues, tener pilas de recambio para los elementos que nos hagan falta o incluso llevarnos un powerbank, una batería extra para poder reforzar ese teléfono o si tenemos elementos que son de carga también con batería, pues poder recargar esos elementos, ¿no? Más o menos creo que queda claro, ¿no? El tema este. Muy bien. Después, a nivel de seguridad, es importante el teléfono. Yo sé que soy muy pesado con el teléfono, pero de verdad, esto hoy en día, es la herramienta número uno de supervivencia, ¿eh? Lo digo siempre y no me cansa de decirlo, ¿eh? Es como llevar contigo un seguro de volver a casa o al menos tener muchas oportunidades de volver a casa, que te encuentren, que te rescaten, de poder autorrescatarte, de poder... Aparte de disfrutar del entorno, de hacer unas fotos, guardar los recuerdos en vídeo y tal. Pero hay que llevar un teléfono. Pero, ¿cómo hay que llevar el teléfono? Tuneado, ¿vale? Tuneado. Es decir, hay que tener instaladas, instaladas, y saber manejar... A ver, que no quiero dejar nada. Y saber manejar aplicaciones de uso en montaña, ¿eh? Es decir, aplicaciones de uso en montaña. Ahora es cuando el vídeo se publique, quedará en la parte de abajo del vídeo, quedarán unos enlaces a unos vídeos previos que he hecho desde el canal, ¿vale? Enseñando, pues, primero, a cómo... Qué aplicaciones poner en el teléfono. Y, segundo, y más importante, cómo hacerles el uso. El uso. Porque es muy importante saber, por ejemplo, pues, coger una ubicación, ¿eh? Para planificar un sitio. O coger una ubicación de un mapa, estando perdido. Primero, saber dónde estás, encontrarte con el teléfono. Saber elegir un punto al que ir y saber navegar con el teléfono hacia ese punto. Es importante también, si tenemos que avisar a emergencias, poder... Y saber enviar una ubicación correctamente. Cuidado porque esto fue una conversación hace poquito con un amigo y el chico es bombero. Y, claro, ellos utilizan la ubicación que les manda la persona en caso de una emergencia, ¿no? Pero, claro, ¿y si la ubicación viene mal qué? O sea, hay ubicaciones que llegan con 2.000 metros de error. Esto es... Eso es un error de 2.000 o un 4.000 de diámetro, ¿no? Y esto es impensable. En la montaña no te encuentras, ¿no? Una ubicación así. Con lo cual hay que saber hacerlo. Yo sé que hablo mucho, ¿eh? Sí que me enrollo. A ver... Ani que está pegándole caña a alguien. Manolo Desonada, que no es lo que tiene cachés. Cachés JJ, cuyo, no sé de lo que va. Saludos a todos, buenas noches. Carlos Caracoleros a la naturaleza, que saludan. De Nápoles, ¿eh? Andréu, ¿va bien o qué? Sí, Andréu es el jefazo, ¿eh? Andréu es el jefazo. ¿Va bien? Bueno, ya me dirás por WhatsApp luego. Muy bien, lo que comentaba. Tener instaladas y saber manejar aplicaciones de uso en montaña. Y como ya os he comentado, os voy a enlace en la descripción del vídeo. Una vez que se quede ya publicado en abierto, pondré los enlaces de estos vídeos que quiero que, por favor, os pongáis y que los miréis. Sé que algunos, por ejemplo, en Sudamérica no van a funcionar igual que aquí, pero os tocará buscar el equivalente. Y sé que además son para Android y para iPhone tendréis que buscar también equivalencias, ¿vale? También están comentadas en los vídeos, ¿no? Las que pueden ser equivalentes a estas aplicaciones para poder utilizarlas. Pero venga, seguimos para adelante. Y después, como último punto de preparación previa de estos ítems, sería separar, proteger e impermeabilizar. Realizar el equipo. Fácil, ¿verdad? Separar el equipo quiere decir, pues, tener todo más o menos bien organizado y por apartados. Es decir, pues, en un lado estaría, pues, el tema de ropa. Esto es lo menos, ¿no? Porque aquí ya hablaremos luego de cómo distribuir a la mochila en función del uso que se le pueda dar, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, yo el botiquín no lo voy a llevar mezclado con los elementos, por ejemplo, de comida. O no lo voy a llevar mezclado, por ejemplo, pues, por la ropa de recambio, ¿no? Es diferente. Sí que va a estar todo, pues, puesto, ¿no? El tema de protegido. Pues, ahí está. Pues, todo bien empaquetado. Mirar que no haya nada que pueda pinchar otra cosa. Mirar que nada pueda romper o dañar. Y el tema de la impermeabilización. ¿Vale? Pues, lo más sencillo que podéis ver y el ejemplo más claro que veis aquí es justamente este, ¿vale? Estas bolsas Ziplo. Esto yo sé que está mal hablar de marcas, pero es que, ¿qué queréis que os diga, no? Bueno, a mí, en todo caso, si me quiere pagar Mercadona, pues, que pague, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues, lo que ya sé ahora son las bolsas Ziplo. Estas yo las cojo en el Mercadona. Yo soy el hombre de las bolsas Ziplo. Yo llevo la comida del día en bolsas Ziplo. Y dentro de la bolsa del día llevo dividido el sábado y el domingo. Y llevo aquí medicamentos y botiquín y aquí llevo las mudas de recambio, ¿vale? Y además, pues, hay varios tamaños desde pequeñitas. Esta de aquí, que es la que habéis visto en el botiquín, que ya habéis visto lo que más o menos viene a caber en esto. Y luego, pues, hay de más grandes, pues, imaginaros esta, ¿no? Aquí, pues, podéis meter lo que os dé la gana. Va para afuera y fijaros el tamaño, ¿no? Está la madre bien. Deciros que cierran bastante bien y que aguantan eso. Bueno, habrá un montón de marcas por ahí para poder coger y impermeabilizar. Pero el tema de dividir y de impermeabilizar. Y luego, el tema de... Esto es muy cómodo porque, además, es ligero, ¿eh? Hicimos un compañero Tony. Tony es chucoman, como yo le digo, ¿no? Al cual aprovecho para celular y mandarle un fuerte abrazo. Tony vino a la escuela e hicimos un curso, un EZC. Y en este curso, pues, claro, todo el mundo va preparado, pues, hasta las trancas, ¿no? Y llevarse el mechero y el mechero por si se falla el mechero y el mechero por si falla el mechero que llevabas por si fallaba el mechero. Imaginaros lo que empieza siendo la cosa y cómo acaba la mochila. Y el tema está en que todo lo llevábamos en pouches, ¿no? En bolsas de estas, ¿eh? En estos pouches, los que llevamos, pues, todas nuestras... A ver si se ve bien. Estas cosas en las que llevamos, pues, todo nuestro material. En este caso, eso es un botiquín. Luego veréis, luego veréis juguetes. Pero, ¿qué ocurre? Cada pouch o cada bolsillo de estos pesa. Y cuando llevas 10, la cosa, pues, resulta que acaba siendo un kilo. A 100 gramos por bolsillo acaba siendo un kilo. Bueno, sin embargo, pues, todas las cosas bien protegidas y dentro de estas bolsitas, resulta que nos sacábamos de kilo a kilo y medio de la mochila solamente de primeras. De primeras, ¿eh? Con lo cual, pues, a tener en cuenta. Comentaros también que además de estas bolsas impermeables para conservar los alimentos, podéis utilizar las bolsas estancas. Estas bolsas que se utilizan para actividades de agua, ¿vale? Que nada, son simples sacos. Simples sacos en los que metes dentro todo el material. Cuando tienes dentro, das unas vueltas, ¿vale? Clicas en la parte de arriba. Y todo queda dentro de la bolsa. Importante, si las podéis encontrar con válvula, ya sea de este tipo o de cualquier otro. Pero estas bolsas, cuando van con válvula, nos dan la posibilidad encima de compactar todo el equipo. Es decir, lo metemos todo dentro, cerramos arriba, entonces chafamos todo, pan, cerramos la válvula y nos queda como un cerrado al vacío. Y esto, la verdad, pues, ayuda mucho a la hora de ganar espacio en la mochila. También comentaros que los pouches estos, los bolsillos, según cómo, según cómo, condicionan mucho la carga. Porque la mochila no deja de acabar siendo un Tetris perfecto, ¿no? Y qué ocurre, que cuanto más condiciona la forma esto, pues más difícil es a veces de encajar. No, ostras, esto no me cabe. Si fuera redondo, lo entraría, ¿vale? Pensad que nos deja mucho juego estas bolsitas. Y luego, pues, nuestra paciencia para poder colocar todo dentro. Creo que me estoy enrollando demasiado, eso hoy sé que hablo mucho, ¿eh? A ver, debería ser este fin de Aligua. Sí, eso es lo que le he dicho yo a Javier. Digo, Javier, no me has invitado a Aligua y luego le he puesto asqueroso y el tío se reía. Pero bueno, no, la verdad es que si estuviera en Aligua ahora mismo, pues, tampoco estaría aquí con vosotros. Y, bueno, igualmente todas las novedades que pueden haber, sé que me las van a pasar porque tengo allí ya varios contactos. No solo André o Javier, sino que están también por allí José y más personas que están ahí metidas en el ajo, ¿no? Así como cuchillerías que sé que están ahí también, pues, presentando sus productos, ¿no? Ánimo a todos. Muchas ventas. Venga. Seguimos para adelante. A ver, hay una pregunta aquí interesante. Me gustaría saber el peso idóneo total de la mochila. Es que varía tanto, varía tanto. Mira, yo diría que tú un 10 o un 20%, pero es que depende de lo fuerte que estés, depende de lo que vayas a hacer. Y depende de lo cómoda y bien que se te agarre la mochila, lo bien que hayas sabido cargar el material. Y esto lo hablaremos luego al final de este vídeo. Pero es una muy buena pregunta, ¿no? A ver. No quisiera hacer también muchas preguntas, la verdad. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break, mira. Pero antes de nada, acordaros, preparación previa de los ítems, lo veis aquí arriba. Apuntaros estos cuatro puntos, ¿eh? Repaso de materiales en buen estado. Después, recargar aparatos eléctricos o tener pilas de recambio o powerbank, ¿eh? Para no quedar nunca tirados sin electricidad. O sea, sí, 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 se entiende. Tener instaladas y saber manejar aplicaciones en el teléfono de uso en montaña, ya sea para rescate, para lo que sea. Pero tenerlas instaladas y saber utilizarlas, ¿vale? Si llevas un Norux Mac, pues descárgate la cartografía también de la zona para que aunque pierdas cobertura de datos, tengas todos los mapas instalados. Y así trabajará solamente con la antena GPS del teléfono. Bueno, aprende a utilizarlo para captar ubicaciones y ir hacia ellas, para poder investigar en el mapa un punto de extracción y marcártelo como punto de destino y navegar hacia él. O sea, aprende estas cositas, es importante, ¿no? Y si no, básicamente, pues cómo enviar tu ubicación y cómo llamar a 112, ¿vale? Muy bien, acordaros, separar también, proteger e impermeabilizar el equipo, ¿eh? Lo que hemos hablado. Equipo impermeable y equipo bien separado, bien clasificado. Yo, si os tengo que decir la verdad, yo puedo encontrar cualquier material de mi mochila a oscura, con los ojos cerrados, ¿por qué? Porque sé donde llevo todo, todo, sé donde está todo, ¿vale? Y no varío nada. A no ser que lleve un elemento nuevo, entonces lo inserto en algún sitio, ¿eh? Muy bien, chicos, un pequeño break, un pequeño break, no es el centro, no es el centro de la emisión, pero un pequeño break, porque quiero echar un repaso a, quiero hacernos cuantos saludos, un repaso a preguntas, si es que hay alguna interesante, y como ya os he comentado al principio, lo quería comentar en esta pequeña parada, pero no hace falta recordar que el chat, el chat, no los comentarios, sino el chat que está ahora mismo activado, se va a quedar luego, si no falla nada y lo he configurado bien, se va a quedar luego, después del directo, con lo cual, pues podéis comentar también todo esto, o sea, podéis repasar todo lo que, todo lo que os he hecho tanto vosotros como yo. A ver, vamos para arriba, voy a intentar leer, a ver, vale, aquí están los saludos, saludos, saludos. A ver, Francisco José Quiroz, bravo, dice, Juanjo, no hace falta maquinillas, con humor atapañas bien, y si no, un buen mechero, ostras, lo del mechero lo veo inviable, comentaros que no, no, que no, eso es una broma que salió por Facebook, ¿no?, en la que salía el tema de los pelos, ¿no?, y las maquinillas 511, aprovecho para comentaros que no solo los brazos, que me paso la moto por todo el cuerpo, pero es porque me apetece por higiene, y es la moto, no es la maquinilla, hay que, es la moto, ¿vale? Vale, sí, un buen jamón extremeño, Hans Eminger, saludos de Uruguay, Sudamérica, M. Meneker, no sé si lo digo bien, saludos, JJ, saludos para el Dami, Hans. Vale, Manolo, calidad, David Arroyo, a ver si preguntas, preguntas, ¿de qué me perdí? Bueno, nada, estamos hablando cositas, pero tranquilo, porque todo lo que te habías perdido, las rewis irrelevantes, tranquilo que lo puedes ver luego en diferido, si tienes la apariencia de aguantarme más rato, que yo sé que hablo mucho. Vale, si quieres precisión en la ubicación, necesitas usar equipos con glonas, aún mejor, Galileo. Luis López, bueno, comentaros que hoy en día la mayoría, no, pero un teléfono ya en condiciones, ya suelen apoyarse sobre dos sistemas de posicionamiento, ¿eh? GPS o GLONASS o Galileo, ya no suelen trabajar con un solo sistema de posicionamiento global, ¿eh? Sino que suelen utilizar varios y comentaros que simples teléfonos, simples teléfonos de estos están dando, hacemos en los cursos unos ejercicios de búsqueda y todo esto y están dando unas precisiones, vamos, que te llevan a cinco metros del destino. Bueno, sorprendente, ¿eh? Con lo cual lo único que hay que hacer es saber utilizarlos, ¿eh? Vale, seguimos. Esto fue un debate hace poquito, ¿eh? Un GPS, un Garmin o un teléfono. Yo a día de hoy, si el teléfono es bueno, prefiero el teléfono. Bueno, cien veces, ¿eh? De verdad. Y más con las baterías que llevan y más si sí que llevo un recambio de batería o lo que sea, pero claro, es muy personal. A ver, hermano, lo dice, os recomiendo el vídeo de la app Orux Maps que hizo JJ. Sí, yo al fin lo pude echar a andar. Perfecto. Comentaros sobre el Orux Maps, ¿eh? Me lo habéis comentado muchos y aprovecho para meter aquí una falca. El Orux Maps lo podéis descargar directamente desde la web de Orux Maps, ¿vale? Porque cuando entráis en el App Store, actualmente, el Google Play o como lo... Cuando entráis allí, lo que os hacen es que os dan o una aplicación de pago o directamente os descargan la aplicación Mapas de España. Comentar que la aplicación Mapas de España es idéntica al Orux Maps, solo que tiene algunas, creo que tiene... No lo puedo asegurar, pero tiene algunas limitaciones a la hora de uso fuera de España, ¿eh? No te deja cargar otras cartografías de fuera de España, cosa que el Orux creo que sí que te deja, ¿eh? ¿Qué tenéis que hacer? Entráis a la web de Orux Maps, no al Store, no al Play Store o a Google Play, no sé cómo... Entráis allí directamente y lo descargáis desde allí. Os descargáis la última versión que hay estable del programa y ningún problema. Y luego ya cogéis, os cargáis la cartografía que ya tengo en el vídeo, se explica cómo se hace y es un súper programa, es un súper programa. Se puede utilizar para un montón de cosas, incluso una función que no comenté en el vídeo, que es hasta la función Hombre Muerto, en la cual tú puedes programar el teléfono para si estás quieto más de X tiempo que tú le programes, lance un mensaje de emergencia a quien tú le digas y con la ubicación. Imaginaros qué pasada de usos, ¿no? Para muchas aplicaciones. Vale. A ver, Ali2, que dice yo también subo supervivencia en mi canal, por si gustaría pasarse, pues adelante. Esto es spam, pero adelante al canal de Ali2 a ver qué supervivencia pone. Todo más allá de mosquear, yo opino que hay que fomentar esto, hay que hacer cultura, supervivencia. Hay que normalizar lo que hacemos desde la escuela porque es algo muy básico, bonito de practicar y al alcance de todos. A ver, muy buenas noches a todos, gran vídeo, buena estaría, bien, quisieras un vídeo sobre mochilas, tipos de mochila, cuál es la mejor para X opciones o días. Es que no sería un vídeo, sería una serie, ¿no? Hablando, se podría hacer un vídeo sobre cada mochila, ¿no? Explicando. Hay varias revisiones ya de mochilas en mi canal, te invito a que pases y las veas y luego tienes un montón de información en YouTube. Hoy en día, información hay por todas partes, ¿no? Pero principalmente por lo que hemos comentado, pues depende para qué actividad, pues el tipo de mochila es una labor tuya. Enrique Descalzo, un abrazo. Un abrazo, compañero. Enrique Descalzo. Vale. Aventura Naturaleza, que nos dice, las bolsas del mercado nacido son lo mejor y que tú lo digas. Además, de verdad, hace ya tres años o así que las descubrí y soy el hombre Ziploc, soy el hombre bolsa estanca. Supongo que todo va bien, ¿eh? Vale, vamos allá, o sea, están bien, por llevarse 20 cuchillos. Vale, las bolsas si están bien, hay otro que le dan por llevarse 20 cuchillos. Bueno, los 20 cuchillos pesan y al final te digo yo que esta persona cuando hace montaña de verdad va dejando cuchillos y al final se queda con uno y algo pequeñito utilitario por si las moscas, ¿eh? Por ahí creo que han pasado muchas ya. Muy bien, a ver, cierto, mapas de España, solo tiene mapas de España, siempre está en Francia no sirve. ¿Ves? Pic toste. Gracias, compañero. ¿Ves? Yo no lo he probado bien porque como tengo el Orux, pero me pareció que me comentaban que fuera de España no servía, ¿eh? Ya lo veis. Si podéis, desde la misma web del Orux os instaláis el Orux Maps. Funciona de película. Vale. ¿Qué web de la versión de Orux? ¿Verdad 7.2.2? Sí. Sí, salud desde Chivilcoy y Buenos Aires, Argentina. Muy buenos los vídeos. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien. Ah, pic toste, pic toste. Es Teresa. Es Teresa. Muy buena es Teresa. ¿Qué pasa, maña? Muy bien. Ahora se le habrán subido los peros de punta porque no le gusta nada que le digan maño. Bueno, chicos, pequeño break superado. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante antes de que la gente se empiece a aburrir y a desconectarse, aunque veo que va subiendo el número de espectadores cuando hago estas tonterías. Enrique Descarzo, brújula, mapa y T12. Sí, sabiendo usarlo, sí, evidentemente. Sabiendo usarlo, sí. Cosas que no son perecederas. Vamos a que si se acaba la batería, pues sigue funcionando como un mapa. Cuidado que lleva lo bien protegido que no se moje. Por cierto, lo que cuando hacemos lo de las T12. Chicos, quito esto y nos vamos al cuarto punto. Comunicación de intenciones. Yo sé que esto no viene con el cómo preparar la mochila, pero yo soy como soy. Tengo un complejo de padrazo protector increíble para los míos y para los que no son míos, pero en general. Y tenía que meter aquí una falca fuera como fuera, ¿no? Comunicación de nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues, evidentemente, y es que haya visto la película 127, 172 horas, no me acuerdo, 127 horas creo que era, de Aaron Ralston, ¿no? El chico este que se fue a hacer una excursión, no avisó a nadie, tuvo un problema, se quedó un callado con una roca, el brazo, tal, pum, se... No quiero hacer más, más, más spoilers, que es verdad, no me he dado cuenta que no lo haya visto, pero bueno. Lo importante, perdonad, ¿eh? Lo importante, enviar o comentar con algún familiar o amigo la intención de lo que vamos a hacer, de que vamos a salir, de a dónde vamos a ir, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que alguien sepa de nuestras intenciones, ¿eh? Que no sea que después, como este que llegan a casa y abren la puerta porque huele mal y está podrio dentro de hace una semana, ¿vale? Pues que no sea que la gente no se den cuenta y cuando lancen una operación de búsqueda o de rescate resulta que estamos ya más que comidos, ¿no? Por las alimañas, ¿eh? Muy bien. ¿Qué hay que enviar también a esta persona? A esta persona yo os quiero aconsejar, no he hecho el vídeo todavía, no he hecho el vídeo todavía, pero pienso hacerlo pronto, estaba esperando un terminal porque ahora, por suerte, desde que me han mandado este, este, el AERMO este, pues me han contactado más empresas y, bueno, lo bueno que va a servir es que al menos voy a poder enseñar los terminales, voy a poder probarlos y a ver cuál casca, cuál no casca y que tengas también, pues, una opinión, ¿eh? De, de, no me pagan, ¿eh? Ojito. Tener una opinión de lo que, de lo que estos teléfonos pueden, pues, cuál a mí me gusta más o me gusta menos, ¿vale? Pero, entonces, estaba esperando este teléfono, un otro que me mandan ahora para hacer la película del Arpify, pero se está demorando la cosa, o sea que en breve es haber subido al canal de la aplicación del Arpify porque es una aplicación que creo que tendría que haber empezado por esta, ¿eh? En vez de por las que empecé, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque está muy bien. Pues lo he dicho, enviar a un amigo o familiar nuestras intenciones y seguimiento de ubicación, ¿eh? Es decir, no cuesta nada instalarlos el Arpify en el teléfono y enviar nuestro seguimiento a la persona de contacto. ¿Por qué? Porque es importante exactamente que sepan por dónde vamos y porque además de estar en contacto con esta persona, estaremos también dando nuestra ubicación a los servicios de emergencia, además de información adicional sobre, pues, por ejemplo, nuestro nombre, teléfonos de contacto de familiares, estaremos dándoles también nuestra posición, ¿eh? Ya explicaremos cómo funciona este programa, esta aplicación, porque tiene peculiaridades, ¿no? No es perfecta, pero no es culpa de la aplicación, es culpa de que a veces la cobertura no existe según qué zonas y, claro, cuando no puede el teléfono enviar ubicación, ellos no pueden recibirla, ¿no? En fin, ya os comenté en la aplicación cómo funciona esto. Buena Anita, Albert. Comentaros a todos de que Albert ya tiene vivienda propia con su pareja y además tiene luz. Ya no vive como yo en el bosque, ya tiene luz, ¿eh? Un saludo, Albert, para ti y para Vanessa, ¿no? Vanessa. Muy bien, esto, el Alpify, pero también comentaros, ¿eh? De verdad, meteros al canal y instalaros GPS Status, instalaros Horus Max y descargaros la cartografía y aprender a hacer un buen uso del WhatsApp, no solamente para divertiros, que ya es muy importante tener vida social y aunque sea electrónicamente, ¿eh? Y esto, nada, venga, seguimos para adelante. Después, hay que comunicar cualquier cambio en nuestros planes. Es decir, si yo le digo a una persona que voy a ir a tal sitio y voy a pasar por tal valle, yo de repente, buenas noches Jordi, yo de repente no puedo irme porque se me ocurre a mí de ¡Ostras! Voy a fotografiar mejor aquel cerro que está en la parte de arriba porque de allí me acuerdo que una vez hice unas fotos y vi unas cabras allí en que... Ya la hemos cagado, ¿eh? Ya la hemos liado. O sea, si vamos a salir de la zona que hemos marcado, hay que notificarlo. Y si no podemos notificarlo por falta de cobertura, no nos movemos del plan establecido. Oye, era la primera idea, pues dicen que la primera idea es la buena, ¿no? Pues vamos a seguirla, ¿vale? Con lo cual, comunicar cualquier cambio en nuestros planes y si no podemos comunicarlos, no cambiamos los planes, ¿vale? Si se cambian por una emergencia, es diferente. Venga, seguimos. Después, también poner hora máxima de finalización de la actividad y asegurarnos de que sea acorde con la realidad y con margen suficiente para poder acabar antes de dicha hora, para poder notificar. Es decir, yo voy a decirle a la persona que sea Oye, que a las 8 estoy en casa, ¿vale? Yo sé que voy a llegar, por decir algo, a las 6 o a las 7 pero yo voy a dejarle ya un margen de tiempo para el error, ¿eh? Y pues esto, voy a estar a las 7 o las 8 en casa y cuando llegue a casa, si llego antes, ya le diré Oye, que ya he llegado, venga, gracias por estar ahí detrás a hacerme de ángel de la guarda, ¿eh? Perfecto. Porque así también damos una hora límite de activación de emergencia. Es decir, yo sé que esta persona sabe que a las 8 yo no he llegado Joder, pues a lo mejor a las 10 de la noche va a decir Bueno, aquí ha pasado algo y vale estar ya, va a arrancar algo, ¿no? Cuando intentes comunicar conmigo, contactar, no pueda, ¿vale? Tener en cuenta. Repito rápido. Enviar a amigo o familiar nuestras intenciones y seguimiento por GPS a ser posible Comunicar cualquier cambio en nuestros planes, nuestra ruta o lo que sea Y poner hora de finalización, ¿vale? Bueno, 40 kilómetros en un día es un palizón que ni Manu busca Y buenas noches a Maremoto Mortal para Gran Canaria Voy también contestando y voy hablando porque creo que en los dos primeros directos hemos perdido un poquito la magia de lo que es el directo y el interactuar con los que estáis aquí del otro lado y que por desgracia yo no puedo verlos ¿Vale? Espera, creo que hay aquí una pregunta que sea para arriba ¿Vale? O sea, la pretensión es que no sea directamente una charla aquí para vomitar contenido sino que podamos tener un feedback más directo, ¿no? Por eso pues vamos a explicar mucho pero quiero también hacer estas paraditas y quiero pues también leeros y comentar con vosotros, ¿no? A ver, ¿qué tan útil son los PTT? Nos pregunta Juan Carlos Pardo Mayorga ¿Cuál es el mejor, Motorola o Baofen? Vale, no te voy a decir cuál es el mejor ni Motorola ni Baofen porque no tengo ningún Motorola y no puedo comparar Si tenemos que basarnos en precio posiblemente pues el Motorola tenga componentes de mayor calidad posiblemente salga a los vatios que te dicen posiblemente los filtros de la antena sean más buenos y no hay interferencias y sepa también cerrar Mira, de esto hay personas que podrían darte mucha mejor información que yo, ¿no? Pero no, no, lo que sí te puedo decir los PTT, los PTT entiendo que te refieres a los PNRs, ¿vale? O esto que tenemos por aquí Por ejemplo, ¿no? Estos cacharrines Pues esto es muy práctico Esto es muy práctico si sabes hacerlo funcionar Comentarte que la mayoría de los que funcionan bien para pedir auxilio y demás En España están prohibidos ¿Vale? O están restringidos Bueno, están todos restringidos Los que tienes que entrar en el repetidor Tienes que tener tu indicativo Tienes que tener unos requisitos legales para poder utilizarlos, ¿no? Tú no puedes entrar a un repetidor así porque sí y tal Entonces estos cacharros funcionan bien cuando puedes entrar a pedir auxilio a larga distancia, ¿no? Porque realmente la capacidad de propagación de la onda de estos walkies es... En algunos casos es mísera Yo he llegado a estar... Veces en los que hemos tenido contacto a 10, 11, 12 kilómetros, ¿vale? Pero teniendo todo el cielo descubierto de montaña a montaña o de cara sur a cara norte pero con todo despejado entre el medio Pero ya te puedo decir que en bosques llanos ya sin un cambio de rasante sin una divisoria de montaña y nada en bosques llanos pero muy vegetados muy vegetados a un kilómetro hemos perdido por completo la conexión y eso que teníamos el escuel abierto a tope El escuel, ya explicaremos si hace falta pero con escuela abierto a tope se ha entrado todo el ruido atmosférico toda la frecuencia y no hemos podido apenas entendernos o escucharnos, ¿no? Con lo cual, si tienes que basar tu auxilio o tu emergencia en contactar con el canal 7 de emergencias en montaña lo tienes claro va fino como dice mi hijo va fino, papá si no tienes a alguien que esté dentro del alcance de ese walkie con lo cual yo vuelvo a insistir está bien cuanto más equipos llevemos mucho mejor, ¿no? Y para trabajar en grupo o lo que sea pues los walkies van muy bien yo los llevo siempre ya lo veréis en el review card de la mochila de esquí ¿no? que yo los llevo y vamos en contacto los que vamos esquiendo vamos en contacto, ¿no? Pero lo he dicho el teléfono llévate un buen teléfono y igualmente así cruza los dedos ¿vale? Pero los PTT sí, muy funcionales muy funcionales y si los walkie pues una relación calidad-precio pues increíble tiene walkies por 30-40 euros y igual que es que puedes jugar en dos bandas que puedes entrar en en las frecuencias habituales o que puedes trabajar fuera de ninguna frecuencia simplemente todos en la misma frecuencia y contactaros en modo privado entre vosotros imagínate Pichón Survival Juanjo ¿te has planteado alguna vez hacer algún curso para chavales educarlos en el tema cuando son niños? ¿no crees que estaría bien enseñar lo necesario y útil que es salir a la montaña? Mira yo he intentado entrar ya por enseñamiento por educación y todo he intentado muchas veces y lo máximo que hemos conseguido es hacer algún taller con chavalines o lo que sea y poca cosa sí, por supuesto otras cosas tienen que aprenderse desde pequeños nos enseñan muchas cosas nos enseñan a ser una pieza más de la sociedad pero nos enseñan a lo mejor cosas que nos harían falta para poder ayudarnos a nosotros mismos o ayudar al que tenemos al lado y queremos aunque no lo queramos pero ayudar al que tenemos al lado sí, tendría que ser habría que haber yo creo que la asignatura tenía que haber la asignatura de supervivencia y de bootcraft había que conocer las antiguas profesiones había que vamos a ver un poquito más nuestra historia no solamente del repaso por encima sino tocar tocar de los que tocan un poquito sí bueno vamos a seguir chicos vamos a seguir vale venga perfecto nos vamos al punto nos vamos al punto 5 quitamos esto punto 5 equipamiento óptimo ¿qué quiere decir esto? vamos por partes como hemos hecho todas las otras y aquí solamente hay una parte punto A que es que hay que llevar en la mochila porque hay que llevar mochila creo que ya lo tienes que hablar ahora mismo en la mochila hay que llevar el material óptimo para la actividad que vamos a hacer es decir ropa, agua, alimento accesorios para la actividad pero aseo, protección, periféricos vamos a ver todo venga quiero decir vamos a comenzar por lo que nos hace falta porque toda la ropa que nos hace falta por supuesto no va a ir todo encima del cuerpo va a ir también parte en la mochila porque nos hace falta jugar con el frío con el calor con la lluvia nos hace falta jugar con todo entonces fuera y aparte fuera y aparte de lo que llevamos puesto que podría ser por ejemplo en la parte de arriba una camiseta térmica pegada al cuerpo un forrito polar o un merino que nos pueda ayudar a retener calor y evacuar el sudor bien pero luego en la mochila nos hace falta por supuesto pues plumas nos hace falta pues un chubasquero un prueba de cortamientos si puede ser de verano mucho mejor nos hace falta pues lo que digo de periféricos pues un un patrón también de chubasquero este lo saco pero por un colega que me ha dicho no sacas el de camuflaje si toma un chubasquero nos hace falta todo el equipamiento específico de la actividad es decir si voy a caminar pues me hace falta a lo mejor los palos de trekking donde van de primeras en la mochila luego irán en la mano si en algún momento lo guardaré y no me doy todo eso para hacerme un refugio pues material específico que la zona es muy húmeda que lleva alta que puede haber pues unas polainas que hay que llevar que resulta que puede haber zonas con hielo o lo que sea pues unos crampones para no patinarme que o sea hay que llevar todo el material específico para la actividad para la actividad y hay que tener en cuenta pues la climatología poder abrigarnos poder desabrigarnos hay que tener en cuenta si vamos a ir de noche pues que nos hace falta alumbrarnos si puede pues llevarnos ese botiquín también por si pasa algo o sea hay que tener en cuenta todo lo el material óptimo o sea lo que hace falta o sea no podemos pretender ir a pasar una noche o ir a hacer un tal y como veo vídeos de supervivencia pues me voy a llevar pues venga solamente me llevo una manta de aluminio una vela un mechero y un pulpe de nal no 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 vamos a ser conscientes de que vamos a la montaña y en la montaña estamos lejos de la civilización lejos o a tiempo de un rescate que puede tardar en llegar o vamos a ir preparados para el entorno en el que estamos equipamiento óptimo es decir si salgo a la montaña primero tener en cuenta además del material de la actividad pero tener en cuenta nuestro abrigo es decir oye que voy en verano pues una gorra esto le ha gustado a André ver aquí el 511 que vamos a solicitar pues una gorra que sé que va a hacer mucho sol o lo que sea oye unas gafas que es una zona muy topida pues uno o dos bastones para marchar me gusta ir con dos yo está moda de ir con uno no lo acabo de entender me gusta ir con dos porque reparto el peso tracciono 4x4 como los animales y me encanta me encanta llevar dos palos si luego me persigo un oso pues sé que puedo soltar uno y aún me queda otro ¿no? y corro más no me hagas caso que tengo mis tonterías muy bien para el cuello oye pues un buff acordaros siempre de los periféricos de los periféricos es que hace mucha falta un buff que veo que me manejo mejor que con el buff con un palestino con un shemak pues con un shemak ¿vale? también que puedo hacer de todo desde un gorro hasta un aguantar un cabrestillo para el brazo hay un vídeo muy bueno del compañero Emilio Emilio del canal Cerimar ¿vale? que tiene un vídeo explicando por qué fricciones del shemak pues os pasé por su canal y lo veis ¿vale? un saludo también para Emilio ¿qué más? bueno pues en fin todos todos los periféricos todo lo que pueda hacer falta pero acordaros ir siempre con un equipamiento óptimo pararos a pensar todas las cosas que os pueden hacer falta para ir a la montaña no peguéis de no peguéis de de querer ahorrar de querer ahorrar peso querer ahorrar material porque os podéis ver en serios apuros y lo que puedes hacer simplemente sacar el plumas meterte el plumas para tener más calor retenido ponerte el cortavientos por encima o el imprimario para que el tinto no te quite todo el calor que retiene el plumas y poder estar ahí apalancado no es lo mismo que tener que estar debajo de una manta de aluminio rezando porque lleguen ¿vale? o en el peor de los casos que te encuentren hecho un calipo sé que hablo así a veces muy duro pero equipamiento pues óptimo hay que llevarlo ¿no? vale espero que quede claro este punto ¿vale? ir apuntando acordaros dentro del equipamiento óptimo pues esto o sea todo lo que os hace falta para la actividad pues dentro de la mochila que también os va a ayudar a acondicionar que mochila es la que os vais a coger para la actividad equipamiento mínimo ¿qué quiere decir equipamiento mínimo? los que no pueden faltar en la mochila ¿vale? lo que no puede faltar en la mochila y esto es independientemente de que ya vais con vuestro equipamiento o sea yo ya me he equipado para toda la actividad pero por si acaso para actividad no me he cogido hay cosas que no pueden faltar ¿vale? y vamos a decirlas rápidamente una de ellas no puede faltar en la mochila parece que es tontería pero una linterna ¿vale? además si puede ser un frontal para que podáis tener las manos libres para trabajar o para aguantar para aguantar los palos mientras caminamos por zona accidentada y tal pues la linterna frontal para poder bien muy 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 importante ¿vale? ¿qué no puede faltar en la mochila? en la mochila no puede faltar por ejemplo pues una una reserva de cuerda ya sea la que sea ya sea más metros menos metros yo lo que llevo es para y también dejadme que os recomiende en vez de cuerda cuerda verde imaginaros eso se cae al suelo si se cae al suelo pues lo perdemos pues yo os recomiendo que llevéis cuerdas cuerdas visibles ya sea el naranja seguridad el amarillo me gusta más el naranja es la cuerda que menos he perdido en la montaña ¿no? y o el rojoflaje este raro ¿eh? pero cuerda cuerda que lleva en la montaña ¿por qué? pues porque siempre te puede romper unos cordones siempre te puede hacer falta atar reparar un tirante que se ha roto de la mochila atar el equipo a algún sitio mil cosas que te puede hacer falta ¿no? eso como combustible ¿qué no puede ser la mochila? o sea ¿qué no puede faltar también? pues un silbato y una mínima identificación me voy a enseñar un poquito a lo cutre pero para que os hagáis a la idea pues esto es lo cogió a la de la mochila que lleva mi hijo para hacer montaña ¿eh? y él lleva siempre pues una identificación suya también os aconsejo que veáis un vídeo del compañero ostras estoy colapsado ahora mismo bueno el canal es Fenix Supervivencia ¿vale? y ahí ha hecho un vídeo sobre cómo crearos unos códigos QR para poderos escanear y que sepan los datos del crío o lo que sea en caso de que se pierda ahora voy para los comentarios ¿eh? vale yo llevo también cinta americana ¿por qué? pues porque he reparado de todo con esto he reparado de todo ¿eh? cinta americana pues una reserva ¿qué no puede faltar? pues la mochila un encendedor un encendedor para hacer un fuego o en caso de que veas que todo está perdido pues te pega el fuego te inmolas y ya está ¿no? y no supes ¿qué puede hacer falta también? pues una herramienta de corte ya sea una simple multiusos pequeñita con su alicate con su pequeña navajita o lo que sea ¿vale? o algo pues un poquito más contundente ¿vale? pues como un cuchillo así ¿eh? hostia hostia ¿qué pasa? novedad 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 exclusiva no tranquilos que no sale al mercado es un prototipo ¿vale? lo dicho pues el silbato la cuerda esto es importante que llevéis también pues un botiquín no hace falta que llevéis un pepinazo de botiquín así grandote pero hay que llevar un botiquín ¿para qué? pues para llevar dentro la manta de aluminio que no la he enseñado porque está aquí dentro ¿eh? la manta de aluminio llevar las cototilitas que puedan hacer hacer falta ¿vale? y algún que otro algún que otro por lo que pueda pasar algún que otro utensilio pero sobre todo saber utilizarlo ¿no? y ya pues si me pones un poquito más pues no puede faltar en la mochila pues por ejemplo pues unas pastillas potabilizadoras o unas gotitas de lejía para desinfectar agua por si la cosa se prolonga no puede faltar en la mochila pues agua una cantimplora ya sea plástica esta por ejemplo valdría para desinfectar el agua con las pastillas potabilizadoras o con las gotitas de lejía ¿vale? ya sea tipo esta o ya sea pues esta así de acero acero inoxidable que además de poder desinfectar con lo que hemos comentado pues podemos también hervir el agua ya sea para para desinfectar para desinfectar el agua o ya sea para rehidratar pues comida leofilizada que llevemos o lo que sea aprovecho para comentaros que esta la tengo hace unos días y no la he sacado en el vídeo de los productos Stanley porque me la he guardado para hacer una vamos a hacer un tutorial porque la voy a preparar para poder hacer un kit de cocina con ella ¿eh? para poder hervir agua para poder cocinar y vamos a cambiar los tirantes y tal no lo perdáis porque sale en breve en el canal ¿vale? pero bueno la cantimplora y sobre todo esto ya de por fin sería como un kit de supervivencia ¿no? pero por si acaso pues oye un pequeño kit un pequeño kit que podáis que podáis meter en el sí algo de comer y que aporte energía y calorías correcto JR se necesita superviviente lo que pasa que es lo último a cubrir en mi caso es lo último a cubrir siempre llevo una aparatas energética pero es lo último a cubrir porque en caso vimos el vídeo de lo que es que se pasa en superviviente ¿no? y el alimento era lo último de la tabla de elementos ¿eh? vale un pequeño botiquín yo sé que esto quizá era un botiquín perdón un kit de supervivencia yo supongo que esto era ilusión a alguno que otro que lleva viendo los vídeos desde el principio del canal no sé si os acordaréis de esta pequeña bolsita con este con este kit de supervivencia ¿vale? a ver si lo veo muy bien ahí ahí está el que tenga curiosidad por saber lo que hay dentro de este kit que tiene ya un montón de años se han ido sustituyendo cositas sobre todo los medicamentos y todo pero como si os dais cuenta es que aún está aún está operativo y aún van las mochilas ¿no? muy bien pues esto los mínimos los mínimos a llevar lo que hemos comentado que quieres extender un poquito más la cosa oye pues una esterilla en el respaldo de la mochila si Pichasurubal dice joder ese kit desde antaño hostia está por aquí también se salió de la cruz bueno 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 venga guay guay una esterilla yo la llevo recortada en todas mis mochilas en la parte de atrás ya lo habréis visto yo llevo un recorte a todo lo máximo que me da la espalda esto que te has perdido en la mochila no es lo que ocupa ni lo que pesa y se pueden hacer un montón de cosas para el que no haya visto el vídeo de cómo mejorar tu mochila os aconsejo que lo veáis es más pondré el link aquí de abajo luego en la descripción para que veáis estos vídeos porque también fueron dos o tres vídeos y yo creo que son muy divertidos y que ayudan a preparar bien esa mochila muy bien seguimos 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 es que hoy tenía mucha cosa que contar y muy poco tiempo muy bien distribución del equipo vamos allá distribución del equipo quiero comentaros tenía aparte de los problemas que he tenido había unas imágenes que tenía ya preparadas y no sé por qué el OVP OVP se llama o ¿cómo se llama este programa? el OVS no sé por qué no me deja insertarlas no sé si por el formato o lo que sea pero las he pasado a JPG les pasa no me deja insertarlas con lo cual la séptima hora no he podido y digo mira lo explicaré en directo distribución del equipo principalmente el equipo tenéis que distribuirlo teniendo en cuenta esto lo leo vamos al dedillo distribución en función del peso y la frecuencia de uso y el orden de uso ¿qué quiere decir? venga el peso el peso importante el peso cuanto más pegado esté a la espalda menos efecto palanca va a hacer y menos nos va a torcer de lado por lo cual el peso tiene que estar bien distribuido en la mochila vale voy a coger un segundo ¿eh? en la mochila ¿veis? esto es lo que esta es la que llevo yo a día la verdad es que va casi vacía porque la llevo urbana pero bueno si tengo que ir a super y la compra pues la meto aquí dentro vale vamos allá la mochila aquí tenemos la espaldera ¿se ve bien? sí creo que se ve bien es el problema de las mochilas negras pero no he pensado en esto pues el peso tiene que estar en esta parte de aquí de la mochila en esta zona de aquí intentar cargar todas las cosas más pesadas sin que nos hagan daño en la espalda pero cargar todo lo pesado ¿por qué? porque de esta manera no nos va a hacer tirón hacia atrás ya de por sí va a pesar pero cuanto más hacia aquí ponga la carga pues más efecto palanca ¿eh? vale más efecto palanca va a hacer y más nos va a fastidiar ¿no? entonces en función del peso pues el peso distribuido de manera que no nos haga palanca hacia atrás seguimos también hay que tener en cuenta la frecuencia de uso es decir no voy a poner el chubasquero por ejemplo o no voy a poner la cantimplora ¿eh? en un sitio en el que no puedo llegar a cogerle para coger la cantimplora tengo que estar a cada momento desmontando media mochila ¿eh? por lo cual esto aunque cueste pero quizá va a tener que ir en el lateral ¿eh? o vamos a tener que ponerlo de manera que quizá no podamos jugar con el peso todo lo que queramos pero sí que hay que jugar al máximo hay que hacer malabarismos para montar una mochila ¿no? y luego pues el orden de uso ¿qué quiere decir el orden de uso? quiere decir pues que por ejemplo si yo lo primero que voy a hacer para montar el refugio va a ser montar el toldo después del toldo la esterilla después de la esterilla el saco de dormir pues ¿qué hago? yo cargo en la mochila todo en ese orden saco abajo del todo la esterilla que es hinchable la llevo encima directamente del saco el toldo lo llevo o encima del saco o lo llevo en un lateral porque con el toldo también puedo hacerlo servir para muchas otras cosas como hacerme una maca parar un momento ¿vale? pero en todo caso tener en cuenta esto el orden de uso ¿vale? es decir si primero llevo el equipamiento del sábado pues abajo está el equipamiento del domingo por decir algo ¿vale? creo que es comprensible ¿no? pues estas son sí, sí es increíble que tenga funda negra de C todavía sí, y goes lo sé hostia a ver qué día a ver qué día voy por Bilbao y te pego un abrazo tío ¿vale? que te quede claro que si no hay más contactos porque voy como voy voy como voy en mi día a día ¿eh? mi madre tiene que mandarme solicitudes para poder hablar conmigo ¿eh? tenemos que pactar reuniones para hablar vale seguimos ¿vale? y orden de uso estas tres cosas principalmente acordaros apuntaros en distribución del equipo en la mochila tenéis que apuntaros distribución en función de el peso la frecuencia de uso y el orden de uso es importante si tenéis en cuenta estos tres factores vais a petarlo con la mochila ¿vale? y vamos a ver un punto más que sería el último punto de la aplicación que voy a hacer es el ajuste de la mochila ¿vale? cosas importantes en una mochila y voy a volver a coger la Rush esta es una Rush 12 la que llevo es para mí es bueno es mi compañera ya sea esta negra en el coche llevo la marrón a modo de mochila de vuelta a casa ¿eh? pero en la ciudad le pongo esta porque parece que es más es más urbana y no canta tanto ¿no? me cuesta porque tengo la silla ahí detrás y no tengo mucho espacio mi despacho es pequeñito la semana que viene si no falla nada o sea el siguiente directo lo haremos en un super despacho que vais a flipar ¿vale? importante el ajuste de la mochila la mochila no nos puede quedar ¿vale? si estamos así no nos puede quedar la mochila aquí caída en la espalda como esto creo que lo llevan los niños así de mala manera ¿eh? la mochila tiene que ir cogida en la parte de donde acaba la curva esta pues ahí va la mochila y tiene que quedar encajada ahí es decir al mismo la tengo la tengo larga ¿vale? la mochila la mochila ¿eh? los tirantes van largos pero la mochila tiene que quedar justo aquí en esta posición que no nos quede ahí debajo de descolgada o lo que sea es importante que nos quede ahí por lo cual tenemos aquí y ajustamos el tirante ¿vale? importante la mochila tiene que tener mínimamente un tirante de pecho tirante de pecho que tenemos que ponerlo y nos tiene que permitir poder que no se nos vaya fuera de los hombros para no tener que ir así aguantando la mochila todo el rato ¿eh? que nos deje tener libertad de brazos y que no se abra más de lo que quiere ¿no? más de lo que tiene que abrirse y luego también ¿eh? dejarle si tiene una goma como esta ves que tiene unas gomas aquí está para permitir dilatación del pecho es muy importante y más cuando vas para arriba y te falta el aire ¿eh? porque la mochila no hay que soltarla mucho hay que llevarla bien cogida pero esta goma es importante para dilatar el pecho y poder llenar de aire otra cosa importante es poder regular la altura de los tirantes ¿eh? estás aquí se sacan estas grapas y las bajas a este las subes a este depende de lo alto que tú seas te harás que hacer el tirante más largo o más corto y estos tirantes te permiten subir o bajar por la mochila ¿vale? importante esto de aquí y luego otra cosa también importante cuando hablamos ya de una mochila para hacer un trekking o una mochila para llevar mucha más mucha más carga ¿vale? voy a coger esta mochila que tenemos aquí que es con la que hicimos el HRS ¿vale? es otro concepto muy diferente de mochila pero es una mochila más bien pues para esto para trekking para caminante esta es una mochila de invierno aquí es donde llegaba la tabla de snow aquí inmensada y todas las cosas de complemento para subir arriba a pico y luego bajar por fuera y es la que utiliza para esto pero aquí ya entra en juego también el cinturón lumbar y el cojil lumbar en este caso esta mochila no tiene cojil lumbar pero porque es una mochila de tamaño pequeño o sea no es una mochila para llevar mucha carga pero igualmente daros cuenta de la preformación que tiene la espalda donde entra la zona de los riñones y como aquí reposa en lo que es la cadera ahí es donde tiene que caer todo el peso de la mochila como nos ponemos una mochila de estas vamos allá cogemos la mochila igual que hemos hecho con la otra nos ajustamos los tirantes pero ahora tirantes lo de menos lo que tengo que hacer es tirante me olvido lo dejo grande así no pasa nada y lo que voy a hacer es coger y enganchar bueno vamos a abrir un poquito esto lo que voy a hacer es enganchar el cinturón lumbar y hacer que todo el peso recaiga sobre la espalda o sea que yo vea que estoy así que la mochila me queda así suelta y que todo el peso recae encima de la cadera ajusto bien estos tirantes esta mola mucho pero es que tensa de una manera increíble y una vez que tengo esto hecho siguiente paso ahora es cuando vengo y ajusto el tirante ajusto el tirante de un lado del otro miro que me puedo mover bien y miro que si os dais cuenta aquí debajo no está todo el peso sí que toca pero no está todo el peso de la mochila el peso recae en la cadera que es lo importante ¿vale? siguiente paso a hacer con esto es coger tirante de pecho y calcular la abertura del tirante para que me permita respirar ¿eh? perfecto último paso estas cintas de aquí arriba esto impedirá que la mochila se separe de mi espalda entonces estas tirantes serán los que cogeré y los ceñiré hacia adelante ahora como no tiene peso y no está llena pues se chapa toda ¿no? no se ve bien pero estos tirantes hacen que la mochila se pegue a la espalda y no me vaya cabeceando para atrás y para adelante ¿vale? y una vez hecho esto pues la mochila ya está perfecta ¿eh? el peso recae sobre la como hemos dicho recae sobre la cadera ¿eh? y todo bien puesto ¿vale? en fin ahí estamos yo sé que yo sé que Javi me va a matar porque porque yo tengo una mochila más guay que esta para explicar todo esto que es la Ignitor pero la he dejado la he dejado ¿eh? y no me la han podido pasar para el directo pero bueno no se enfadan Javi sabe que es un tío muy abierto y y a ver José Antonio tiene cintas de pecho en el de Calón es que va riendo para casa va riendo para casa Luis Carlos cinturón sobre la cadera o media cadera no mira el cinturón lo importante del cinturón es que te mantenga la espalda pegada en la cadera ¿vale? o sea que el peso de la mochila tiene que estar en la cadera no puede estar en los hombros tú no puedes ir con los hombros reventados para arriba porque tú con los hombros trabajas con los bastones para subir para agarrarte una rama para lo que te haga falta porque tienes que poder respirar porque no puedes llegar con los hombros reventados porque el primer día aún vas a aguantar pero el segundo te vas a acordar de la mochila de verdad hacerme caso la mochila que apoye el peso en la cadera el peso lo más pegado posible a la espalda evitar cabeceos bien ajustar el tirante de hombros perfecto para mochilas pequeñas pues es puedes prescindir del cinturón lumbar ¿vale? de hecho yo pues ya ves que voy con la raíz 12 para todas partes pero cuando tienes que moverte más o hacer lo que sea pues oye con la cobert o con o sea mochilas que tengan ya un cinturón lumbar ¿vale? dejadme hacer un repaso un momento dejadme hacer un repaso porque creo que los 8 puntos que quería explicar más o menos están están explicados ¿vale? perfecto ahí está dejadme que os recuerde también al tío del monte Adrián también por aquí grandes cuantas buenas noches y grandes tus directos grande tu chaval grande tu chaval que de verdad este chico lo conozco en persona lo conozco en persona y os aseguro que puede todo lo que muchos puedan pensar el chaval se lo ha tomado con muchas ganas se ha metido a prender de cabeza y bien pero bueno la sociedad a veces es dura y parece que hay que tener prejuicios con todo y parece que lo que venga bueno en fin oye Adrián que un beso un abrazo ahí bien grande y que nos vemos espero algún día venga vamos a hacer esto ya recordaros que el código de descuento el 15% de MX con el código 511OTDR estará valido hasta mañana no nos vamos no nos vamos vamos a empezar con un poco de marujero vamos a dar unos minutitos de marujero porque además he empezado tarde con este pequeño problema técnico que he tenido y vamos a intentar resolver algunas preguntas que puedan salir sobre lo que he comentado o si alguien quiere aprovechar para preguntar alguna otra cosa pues adelante a ver Daniel Barreiro buenísima marca las Osprey si y el modelo Atmos también es genial con el sistema antigravity si es que a ver son mochilas muy específicas para eso para mochileros yo quizá las mochilas que uso a diario son más mochilas pues para uso urbano para uso táctico etcétera como mochilas de vuelta a casa es muy diferente el producto son más pesadas más robustas la otra es una mochila más ligera más de montaña vale a ver seguimos Maite Mountain duda si repartimos peso en dos mochilas adulto o niño perderemos y perdemos una nos quedamos vendidos si llevo yo todo el peso es excesivo opciones de reparto que no nos perjudique demasiado perder la suya pues es muy fácil párate a pensar en todo lo que se ha explicado ahora e intenta hacer un equilibrio un equilibrio óptimo el tema de los niños por desgracia pues es un tema así de duro yo con Pau pues he tenido muchas veces que he salido pues ha sido un dilema el poder darle algo de peso lo que sí que es cierto es que lo que le he dado pues ha sido cosas que a lo mejor dispuesto a sacrificar o sea si le ha llevado su saco de dormir evidentemente sé que si se pierde su mochila va a dormir en mi saco esto lo tengo más claro que el agua ¿no? hay temas que penalizan y que por más que hagamos no se pueden evitar ¿no? es como la muerte ¿no? que no se puede evitar se la puede ir engañando pero cuando viene viene pues es lo mismo es lo mismo te va a tocar hacer te va a tocar hacer un Tetris o hacer una decisión de qué hago qué le pongo qué no le pongo ¿vale? a ver seguimos dudas y repartimos no esto ya está el penúltimo Dios se me ha ido el la mochila la mochila suporta tu peso del ASA la RAS 24 sí, sí ya te digo yo que todas las de 511 ya le puedes coger del ASA ya la puedes coger de un boli que si no tiras fuerte no lo vas ni a arrancar del ASA ya ni te cuento vamos a lo de Argentina muy buenas mira Hernán Terlizzi Benja Santos López buenas vale ¿cuánto sueles cargar en la mochila? es depende yo soy un friki yo soy un friki esto lo pregunta Yankee Adventure el penúltimo superviviente yo suelo llevar mucho peso en la mochila el único momento en el que no le pongo mucho peso y voy además con mi cargo de conciencia un poquito es cuando voy a practicar alguna actividad de deporte pero hay que subir pico o lo que sea porque tengo que ir ultra ligero porque quiero ir rápido pero aún así hay básicos que nunca faltan en mi mochila y creo que más o menos se han explicado aquí los básicos que nunca faltan vale ¿ves? Manolo el tío del monte que grande un gran canal que no tiene el número de suscriptores a la altura del grandísimo contenido estoy de acuerdo comidas para llevar según horas Juan Manuel Sánchez hola saludos de los Pirineos yo estoy en los Pirineos también Luis López pues yo estaba entre el Atmos y la Elbori uy 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 Yankee a ver hola JJ se aconsejable vacunarse del tétano muchos saludos bueno esto ya con el de cabecera al médico de familia aconsejable vacunarse del tétano el tétano es una vacuna que hay que ir repitiendo hay que ir recordando al cuerpo y tal y en todo caso pues esto comenta lo mejor no a mí yo no soy médico yo solo soy un friki como algunos de vosotros y que le echo muchas ganas y por esto pues voy leyendo y voy haciendo y voy practicando y fiendome daño ¿qué más? ¿metes tienda en mochila? sí yo siempre que puedo lo meto todo dentro de la mochila siempre que puedo llevo todo dentro de la mochila a no ser que quiera una mochila que lleve una mochila pequeña y pam y le acople cositas fuera pero siempre que puedas todo dentro de la mochila porque te evitas enganchones con ramas perder materiales etcétera siempre que puedas todo dentro de la mochila es un buen sitio para el material a ver vale bueno no sé porque a veces la mochila del cole es que Luis Portero dice buenas noches Jota para mi crío de 8 años suele ponerle el peso parecido al de la mochila del cole si superas el peso que llevan aquí los niños al cole en la mochila te asustarías no sé de dónde eres pero te asustarías vale cuántos metros nos pregunta ECM supervivencia cuántos metros de paracor mínimo se puede llevar yo suelo llevar siempre mira en lo que es a diario esas son las dos que he sacado de la raza hasta el momento para enseñaros esto es lo que llevo llevo aquí 5 metros y aquí 3 metros y medio vale para qué para lo que haga falta pongo un pestillo en un váter para uno hay un vídeo por ahí que lo podéis ver que hago un pestillo en un váter público y se ve cómo funciona además si es una mochila para montaña oye métete un rollo de 15 metros bien ahí apretadito y va sobrado para lo que te haga para lo que te haga falta vale aquí los amigos de Arturo 96 también nos saludan Jordi Jordi Juan Talens Juan Talens el gran Juan ¿qué opinas de los canguros riñoneras? ah bueno es que todo lo que todo lo que sea llevar una prenda y que sea impermeable y tal pues ya es perfecto Pau lleva siempre Pau lleva siempre en su mochila del cole lleva uno como este uno como este pero de color naranja que se lo cogí este es un impermeable también es un 513 también yo por suerte como Javi y Andrés y Andrés se enrollan pues puedo disfrutar del material vale ¿vas por el Monsaint? ya no antes sí que iba ¿podrías hacer un Viva mostrando cómo orientarse? bueno ostras trango world para pantalones bien no estupendo trango world para pantalones específicos de montaña muy bien yo tengo un par de ellos y la verdad muy muy bien espera un segundo que he cometido el error de tocar el aquí está exacto yo tengo un par de de trango para montaña y solo os puedo decir eso que muy pero que muy bien es depende para la actividad que uses pero en todo caso hay muchas marcas que nos pueden servir para nuestros fines a ver ¿qué más? ¿qué más? no has dicho nada de los gorros vale de los gorros bien esto que lo pregunta José Antonio José Antonio no has dicho nada de los gorros recomiendanos algo pues un gorro que te abrigue y que y que te sea cómodo y y ya está los gorros no tienen mucho mucho misterio no sé que quieras un gorro pues impermeable a la acera porque vas a hacer una zona de a lo poco de lo dandí o quieras los gorros pues mira pues en verano una una gorra o en zona de bosque cerrado aunque sea invierno yo me pongo mucho la gorra porque la gorra me impide de golpes de ramas en los ojos o si llega el invierno pues gorro de gorro de lana que es el que veis en los vídeos últimamente porque ahora como es invierno hay mucho pío por aquí arriba pues aquí me veis sobre todo si os compráis un gorro que sea marca Arcterix no 511 que sea Arcterix bueno saludo Javier ese vídeo del pestillo es buenísimo si me reí mucho haciéndolo me reí mucho haciéndolo además me colé aquí en Andorra en un edificio que es así de oficinas y todo esto y me colé para allá abajo y allí lo hice vale que más que más que más el servicio de venta trango impresionante saludos Gerard de Pichón Surviva una mochila para correr con 10 kilos por pista por estar sin problema alguna marca que tenga buenas costuras y no se rompa mira a mí me gustan mucho las Gagelic lo que pasa que aquí no hay muchas pero piensa que hay mochilas para correr pues tienes desde marcas como Salomon tienes Dinafit tienes La Esportiva tienes marcas que son mucho mucho muy específicas de todo esto de correr por montaña es cuestión de que investigues y hay páginas por ejemplo como las de carreras de montana que está ahí el compañero Mayallo creo que es y que hay televisiones de materiales y todo y puedes encontrar material muy muy cañero muy 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 cañero vale una pregunta Tony Martínez ¿cordura o ultraligera? muchos la he perdido muchos bolsillos o los mínimos depende si la quieres para correr yo cuando subo a correr montaña para arriba pues llevo una mochila que pesa 300 gramos y si la ves te partes piensa que lleva obstinantes tan finos que me rompe las camisetas me las rasca pero claro es invisible y es solamente una bolsa y poco más pero yo eso solamente es muy puntual es muy puntual pero cuando tengo que utilizar aquí y es que me encantan las tácticas yo soy una enamorada de las RAS ¿por qué? porque tienen una configuración de bolsillos increíble que me permite llevar todo ya os digo yo a ojos cerrados sé lo que tengo en cada bolsillo de la mochila no me hace falta ni mirarla no te entiendo Juan Juan Tales me dice me refería a los canguros que van atados a la pierna la riñonera donde algunos llevan pistola no sé ni lo que me preguntas ríete de mí pero no te entiendo vale David Arroyo Vargas el gorro que sea Arcterix no Orterix muy bueno muy bueno muy bueno a ver queremos ver un día ¿dónde está? que lo acabo de ver aquí Pesca Guide Productions me dice queremos ver un día algo de pesca en este canal que no se diga queremos subir al Fishing Tips mira si queréis ver cosas de pesca os tenéis que ir al canal de estos chavales Pesca Guide Productions tenéis que iros a este canal y porque aparte de que y tienen canal y tienen Instagram y tienen porque vais a ver fotos muy guapas y vais a ver que ahora están ahí con los vídeos y vídeos muy muy cañeros han hecho uno con el compañero Pablo de Vida Salvaje Supervivencia en el que por desgracia pues había una mala mar y no a veces cuando hay mala mar pues ni de supervivencia ni con métodos profesionales ¿no? pero lo he dicho al canal de Pesca Guide Productions y de Pesca Guide y Pesca Guide no sé cómo será pero iros allí y ver un vídeo si os apetece y os gusta suscribiros porque yo estoy suscrito vale hola Juanjo gracias a ti me armé una mochila RAIS24 de 511 para el día a día bien urbana y me ha generado mucha satisfacción gracias normal no me extraña sé que pude parecer peloteo pero que sepáis que toda la colaboración que tengo yo con 511 fui yo que encontré a 511 para pedir una unidad de la MOAB 6 para hacer un test porque vino un alumno a la escuela con una mochila y flipé ¿vale? y por suerte pues 511 vio a bien de facilitarme esta mochila y a raíz de pues es una buena colaboración pero que sepáis que creo que os hago alguna cuando para comenzar si uso algo es porque me gusta ¿vale? porque si no me gusta no tengo problema en devolverlo ¿eh? pues ahí está José Antonio bueno JJ me pide un saludo si no sé ni qué hora es ostras las 11 y 20 de la noche venga va seguimos un poquito más de nada y me despido Juan ¿alguna recomendación de tiendas para zonas con fuertes vientos sin ser alta montaña algunas de las que mostraste en algún vídeo del canal esas que podría andar bien? sí es que no tengo la pregunta ¿alguna recomendación de tiendas para zonas con fuertes vientos? a ver fuertes vientos hay que tener unas tiendas con una buena columna de esencia al viento con una buena aerodinámica y tienes tiendas muy bajitas muy bien estructuradas y demás pensar que yo el tipo tienda que utilizo son el tipo tienda pues más bien en plan amplitud o más bien ligera para no cargar mucho en la mochila pero zonas con fuertes vientos hay que asegurarlas muy bien tienen que ser mochilas muy buenas hay mochilas de la ferrino estas que hacen para campo base y cosas así que están muy bien están preparadas para mal tiempo además suelen ser contra estaciones porque ya llevan los faldones abajo para parar otro tipo de tienda pero mira si te quieres mirar de la ferrino hay unas tiendas muy cañeras las primeras que te puedo decir Baude son tiendas que están muy preparadas para la montaña y es importante es importante es que todo el equipo que llevemos tiene que ser bueno se puede ir con cualquier cosa si se puede ir con cualquier cosa pero si quieres estar bien pues hay que ir bien equipado es como llevar el coche con pastillas de freno ya gastadas o llevar los discos ya dañados no el disco hay que cambiarlo y las pastillas pues en condiciones o el neumático que no esté cristalizado ya es una super rueda pero va cristalizada hay que ir bien preparado a veces parece que nos preparamos mucho para unas cosas y para otras les quitamos importancia esto lo digo como crítica sobre todo para los kits de supervivencia la gente es el conjunto de supervivencia que más que nada lo que hace es deprimirte cuando ves que se te va rompiendo cada elemento que vas sacando en fin vale que más que más que más que opinas de las cantimploras de titanio pues que no tengo ninguna no te cortes ECM supervivencia mándame una y yo la pruebo y te hago un resumen es broma es broma no no pero no tengo ninguna cantimplora de titanio y no te puedo opinar directamente con con propiedad de lo que diga porque no las he probado directamente yo si que he probado los cazos para cocinar de algún alumno que ha venido algún curso y la verdad muy bien porque no quemas cuando acabas de cocinar puedes directamente descazar porque está frío al momento y todo y bien más ligeras y tal pero claro para mí es una adquisición que en relación precio y lo que me aporta oye yo llevo mi cacharrito de acero inoxidable y ahí que voy es que gracias Manolo por estas cosas que acaba de comentar el canal ya está nada algún día vendrás a México a hacer VBAC no hacer VBAC no algún día iré a México pero porque tengo allí familia y algún día se me cruzarán los cables y cogeré avión y aterrizaré por allí lo que pasa es que iré con la familia no sé ni si lo comentaré por aquí en abierto vale algún buen sitio para hacer VBAC en el que estés a gusto y en el que y en el que no te enganchen uy hora de la infusión de pino y a dormir pichón subival muy bien a pasarlo bien gracias por estar aquí vale y creo que se acaba esto las peneras quien cobra van de lujo no las he probado espero unos prontos de prevención urbana junto a Ani 4x4 es que Ani es muy esquiva es muy esquiva estamos detrás de Ani a ver si hacemos algo y no no os puedo prometer nada pero yo que sepáis que le voy ahí tirando venga Ani venga Ani que la gente lo quiere la gente lo quiere yo que se a ver a ver que tal jejeja que bueno que no te enganchen si es que la cosa va así que no te enganchen que no te enganchen hay que hacerlo todo todo muy bien hay que pedir los permisos hay que comunicar vale en fin como eliges en los cafecines para trekking bueno pues que sean suaves que evaporen rápido que no tenga ninguna costura en la puntera sobre todo ni talón que me pueda hacer un daño que no me aprete mucho la goma larga para que no me corte la circulación de los pies y poco más y poco más poco más vale bueno y un saludo nos vamos para los próximos directos eres el mejor JJ dices el ser de la cruz normal normal es mi padre político que va a decir vale gracias por tus vídeos me anima en la vida directo directo detenido pedagógico gracias JJ bueno muchas cosas que explicar pero mucho hablar no me gusta mucho juguete no he visto muchos gráficos en la pantalla pero bueno también creo que hemos tenido un poquito la esencia de lo que es un directo ir explicando y ir cortando e ir hablando con vosotros tar o tienda ultraligera depende mira es una buena pregunta es una buena pregunta tar o tienda ultraligera mira me preguntan mucho en los cursos cuidado porque ahora viene un cabrero fuerte tapar los oídos a los niños tar o tienda ultraligera a ver no jodamos si quiero estar cómodo en la montaña y voy a dormir me llevo una tienda ultraligera o la que se adapte a la noche que quiero pasar pero el tar lo llevo para o bien hacer prácticas con él o hacer una práctica de tipo pushcraft en la que va a pasar la noche bajo el toldo o configuraciones o el tar lo llevo ¿por qué? porque con un tar se pueden hacer un montón de cosas un montón de cosas mira los que estéis en el chat ahora mismo oye a ver cuántos podéis decir ideas de cosas que se pueden hacer con un tar y ya plegamos en breve que ya Andreu estará pensando hostia tic tac tic tac estos son muchos euros tranquilos que esto es precio fijo hay un buen trato que tenemos entre amiguetes y ya está y ya les digo hay aquí reciprocidad de acciones vale venga millones de cosas con venga pictoste pictoste que esta es Teresa dice un saco correcto con el tar un saco de dormir venga seguimos hacemos una hamaca correcto un cortamiento es correcto un saco uy vais muchos un poncho una hamaca también dicen un recolector de agua correcto una mochila correcto podemos hacer una tienda una camilla para transportar dice Gerard Castillo muy bien se nota que Gerard va a hacer cursos de supervivencia Gerard Castillo una camilla para llevar un herido correcto se puede hacer una una silla una silla un horno Cherokee hostia eso quiero verlo eso eso quiero verlo vale hamaca tienda todos saco cortavientos y lo más importante un mantel para picnic con tu chica si señor también lo he hecho también he hecho un picnic encima del tar además un día os voy a contar lo que me pasó en un picnic aquí porque nos reímos un montón vale y solamente adelantaros que me tragué un abejorro entero vivo en directo delante de un grupo de niños que estaban ahí de excursión sabes mi mujer que por entonces era mi pareja era mi novia y me tragué un abejorro y además el tío se enganchaba en la garganta que ya subía para arriba yo intentando tragar para abajo luego cuando el chorro tiraba yo para arriba él se agarraba y mira yo pensé que me moría de verdad vale para hacer señales de humo si joder que rápido recolector de agua lluvia o de niebla con un tábano es que te picó ahí la cosa se puso yo estaba asustado de que en cualquier momento me picaran la garganta porque pensé bueno automáticamente pensé llevo urbazón vale y dije bueno a ver a ver si por ahí escapó vale con la chica el tar lo ocupo de cama vale bueno oye nadie ha dicho una embarcación nadie ha dicho una embarcación una embarcación también puede ser una embarcación para ocultar cadáveres si también puede servir el tar vamos a cambiar el tar que ya estamos desvariando vale muy bien para poner la tienda encima y el tar para protegerla o poner la tienda debajo ah han dicho balsa vale vale balsa embarcación mira lo que dice aquí muy bien para poner encima de la tienda para protegerla para quitarle ese golpe de relente ese exceso de lluvia pues le damos más impedida a la tienda porque la ponemos encima si la ponemos un poco separada que no está apoyada encima hemos ganado encima temperatura y todo muy bien vale si han dicho balsa disculpadme chicos disculpadme vela de barco vela de barco vela de barco o como dice Pedro de a la delta te tiras con él por una montaña y lo utilizas de paracaídas o de a la delta no lo probéis que no funciona suelo de la tienda para cazar mariposas hacer todo para hacer trampas para hacer para torcerlo con una cuerda así trenzándolo enroscándolo retorciéndolo para bajar con una fachada para hacer 400 cosas bueno chicos creo que hay que dar respuesta a la pregunta de si tienda de campaña otra ligera o si tar si quiero dormir tienda de campaña sigo solamente a dormir esto pero siempre es bueno llevar el tar el tar lo llevo siempre ¿por qué? porque vale para todo imaginaos tú lo que ha salido aquí vale para todo y son 600 gramos aproximadamente lo que te pesa el toldo ponle 100 gramos más con las 5 piquetas que tengas que llevar y poco más mira marcar para un helicóptero señalizar para el helicóptero que nos vean como manta si como manta exactamente para hacernos un saco al suelo y hojas por encima y nosotros dentro de entremedio de las dos del tar pecho a modo de rollo de rulo y ahí entramos bueno chicos son las 11 y media de la noche nos hemos ido un poquito de la hora así que es cierto que hemos compensado como se empezó a tardar unos minutos no sé cuánto hemos tardado al final pero creo que unos 5 minutos se han perdido a la primera instancia pero pero nada vamos a dejarlo aquí ya por hoy y recordaros que os publicaremos en breve la fecha teóricamente tenía que ser el 13 del 3 el último de estos 4 primeros directos que se hablaron con los amigos de MX pero no sé si el 13 del 3 va a ser un próximo porque sería la semana que viene menos sería de aquí 6 días vista y quizá pues atrasemos una semana más con lo cual posiblemente es es para confirmarlo pero puede que nos vayamos al día 21 para hacer este este cuarto directo y luego ya pues después pues haremos ya la valoración de qué tal era todo si ha habido participación si os ha gustado si tal pero bueno que pinta muy bien estamos muy contentos y yo me lo estoy pasando muy bien con lo cual todo pinta a que va a seguir y es más es más me gustaría que hiciéramos mirar para los que todavía estéis viendo esto podríamos hacer aquí en los comentarios en los comentarios me podéis ayudar un poquito a qué temas queréis ver en los siguientes directos ¿vale? es decir si queréis ver hablar pues de temas más de montaña más personales más supervivencia o más búsqueda o lo que sea o preguntas así en concreto pues si pudierais en la descripción de este vídeo no en el chat ahora no en el chat ahora pero en las descripciones cuando ya el vídeo esté o sea en los comentarios cuando ya el vídeo esté en abierto publicado a modo diferido pues ahí podéis ahí podéis yo os agradecería profundamente y como yo pues también pues Javier y Andeo que estarán ahí también detrás están detrás de todo esto también ahí viendo a ver qué tal os parece y si os gusta o no os gusta pues que pongáis ahí lo que os gustaría ver porque también os ayudáis a luego pues hacer una selección de directos y poder seguir hacia adelante ¿vale? nada pediros disculpas por cuando me he equivocado al principio por si me he quedado en alguna laguna porque a veces me quedo aquí leyendo la hoja y no me di cuenta de que tengo que mirar a la pantalla ya no estoy acostumbrado a pensar que estoy acostumbrado pues a tratar en directo con la gente pues a poder mirar a los ojos y el tema del directo pues es más difícil porque no veo a nadie ¿no? es como hablar a la pantalla y me siento un poco me siento tonto ¿no? hablando a la pantalla porque cuando hago videoconferencia con quien sea pues reuniones pues al fin y al cabo tienes un feedback con la persona de adelante ¿no? pero aquí el único feedback que tengo es esto ¿no? es estar aquí es estar aquí leyendo los comentarios y los comentarios pues me hacen tener lagunas de conexión con lo que es con lo que es la cámara a ver buen directo maestro pero te veo muy delgaducho a ver si me comes más menjjj Manolo peso 80 kilos peso 80 kilos no sé cómo peso 80 kilos no sé no si os saco la lorza veréis que no estoy tan canijo quizás es la cámara que no me favorece o no es justa con lo que con lo que peso ¿no? sí orientación sería un tema muy muy bonito de hacer ¿eh? vale Juan José en el directo nada en fin oye de verdad chicos disculpas por lo que haya podido ser así de esto disculpas también porque sé que hablo mucho y sé que que no callo que no callo que no callo ¿eh? y nada agradecer a a Javier y agradecer a Andreu por ver esta propuesta y por tirarla para adelante recordaros el código descuento que estará activo hasta hasta mañana a las 8 de la mañana bueno sí sí mañana a las 8 de la mañana luego ya quedará desactivado y y nada que nos vemos en el próximo no os lo puedo asegurar pero en principio es fácil que sea como ya os he comentado pues para el día para el miércoles 21 o el martes 20 no lo sé lo comentaremos en breve no olvidéis seguirnos en las redes ¿no? tanto aquí en el canal de YouTube tenemos un Instagram también que me gustaría que fuera subiendo yo sé que no soy un experto en poner contenido pero hago lo que puedo ¿eh? no hago fotos muy cañeras pero hago lo que puedo ¿no? tenemos también en Facebook y tal pues que nos sigáis un poquito y que vayáis dándonos un poquito de feedback y nada al fin y al cabo hagamos un poquito de familia ¿vale? bueno chicos nada más me voy a despedir a lo Javier Muñiz también otro canal que os aconsejo ver yo he aprendido mucho de este chico y ahora a nivel de manejo yo todo lo que he aprendido del OBS se lo debo se lo debo a Javier no me conoce por supuesto ni nada pero oye si queréis ver cómo se montan estas cositas con los logos por aquí con tal de verdad iros al canal de este chaval que vais a aprender un montón de cosas muy interesantes sobre YouTube y sobre cómo moveros por YouTube increíble nada nos vemos en el próximo como dice como hace Javier así venga un abrazo hasta luego máquinas